Buenísimos días, buenísimas tardes y buenísimas noches, dependiendo del lugar desde donde nos escuchéis. Como ya sabéis, mi nombre es Ale y os deseo unos buenos días con alegría. Hoy tenemos un vídeo muy muy especial y es que hoy es un grandísimo día para nosotros, porque hoy ha nacido realmente la comunidad Vidasana. El nombre ya lo tenemos totalmente patentado, estamos en ese proceso ahora burocrático y tal de las patentes y demás y con este hemos cambiado un poco la estructura de nuestras redes sociales. Antes éramos por un lado Vidasana Ale y Mal y lo que ofrecíamos era la mejora y la plataforma de la comunidad Vidasana, pero ahora somos ya muchísimo más que esto. Esto ya no es algo solo de nosotros, ni de Vidasana, ni de Ale y Mal, ni nada. Ahora es toda una comunidad, una plataforma donde encontrarnos mejor y eso es lo que hemos hecho. Nuestro Instagram ahora es la comunidad Vidasana y este canal de YouTube ya no es solo Vidasana aleimar.v, no, no. Ahora es la comunidad Vidasana, o sea, Instagram, YouTube, comunidad Vidasana, Facebook, redes sociales, páginas web y demás. La página web todavía se está estructurando con el cambio de nombre, host y demás. Y hoy, ¿por qué esto? Pues mirad, después de estos dos años y este crecimiento y demás y escuchar a los amigos, personas de nuestro alrededor y recibir feedback continuos y demás de la gente y de los medios externos, las personas y demás, hemos decidido que la comunidad Vidasana sea eso. Toda una plataforma donde cientos, miles, millones de personas puedan encontrar siempre su mejor versión. ¿A través de qué? Pues a través de una serie de hábitos saludables, de encontrarte muchísimo mejor consigo mismo. De poder dar siempre nuestra mejor versión a través del rendimiento deportivo, unos hábitos saludables y una grandísima motivación. Y no es que nos encontremos enérgicos, activos y potentes. Que seamos siempre lo mejor de nosotros mismos. Porque no hay nada mejor que sonreírle al mundo y dar los buenos días con alegría. Así que señores, señoritas, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. ¿De qué va el vídeo de hoy? El vídeo de hoy va a hablar del deporte. Deporte. Enamorados del proceso de evolución. ¿Y por qué enamorados del proceso de evolución? Porque el deporte debería de ser una asignatura obligatoria en el arte de la vida. El deporte debería de ser parte de nosotros mismos. Y es que si hacemos deporte y nos damos siempre ese tiempo, esos minutos, esos instantes, esos momentos a lo largo del día, para poder darnos esos momentos de energía y de encontrarnos a nosotros mismos en forma de actividad física, vamos a poder estar muchísimo mejor con nosotros mismos. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy. Al final debemos de tomar conciencia y entender y comprender que el deporte debe de formar parte de nosotros. Nosotros debemos de ser personas activas y no sedentarios, amargados y tristes y desmotivados como hay por ahí. Porque hay señores, señoritas, hay personas que en este mundo, cuando fallecen, deberían de tener tres fechas en su lápida. Había oído bien. Tres fechas en su lápida. O en esa urna donde los incineran, me da igual. Tres fechas. Una es la fecha en la que nacemos. La segunda es la fecha en la que nuestro corazón deja de latir. Y la tercera es la fecha en la que renunciamos a nuestros sueños, a nuestro propósito de vida, a lo que realmente nos hace felices, nos ilusiona y nos da sentido de vida. Esa es la tercera fecha y esa es la más importante. Porque al final y al cabo, al fin y al cabo, nos guste o no, y os guste o no las palabras que os voy a decir ahora, debemos de ser egoístas con nosotros mismos. Sí, debemos de ser egoístas. ¿Y por qué debemos de ser egoístas? Pues mira, muy sencillo. Debemos de ser egoístas porque simplemente solo tenemos un cuerpo, solo después de todo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, debemos de cuidarnos siempre a nosotros mismos, intentar dar lo mejor de sí. Porque esta máquina llamada cuerpo es donde tenemos que vivir durante el resto de nuestra vida. Y qué mejor que vivir durante el resto de nuestra vida de la mejor manera posible. Al final, si nosotros somos egoístas y nos damos ese pequeño espacio, entenderme bien, ¿vale? Egoístas desde el punto de vista ganar, ganar. O sea, podemos ser egoístas desde el punto de vista de yo gano para que tú pierdas, ¿vale? O sea, yo soy egoísta porque yo quiero algo y no pienso en lo que tú quieres, simplemente pienso en lo que yo quiero y punto. Eso no, ese tipo de egoísmo no. Me refiero a ser egoísta con un formato ganar, ganar. O sea, yo necesito mi espacio sí o sí a lo largo del día, de la semana y del tiempo, porque gracias a que tengo ese espacio, ese momento en el que puedo hacer lo que a mí me apetece hacer y encontrarme conmigo mismo, me va a dar la posibilidad de poder estar mejor con el mundo, de poder sonreírle al mundo y de poder levantarme con alegría, con ilusión, con entusiasmo. ¡Ay! Respirando tranquilidad y abundancia. Así que señores, señoritas, ser egoístas con vosotros mismos, ¿vale? Espero que se haya entendido el concepto. Y ahora vamos a hablar de ese proceso de enamoramiento, del proceso hacia nuestra mejor versión. Enamorarnos de ser lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué me gusta la competición? Vamos a intentar hablar de más que de la competición de ese proceso de mejora, pero la competición sana contra nosotros mismos. Debemos de competir contra nosotros. Debemos de intentar ser mejor mañana que hoy. Ser mejor en el futuro a tres, a seis meses, a un año, a tres años, a diez años. Ser mejor que lo que somos ahora. Porque poneros y pensar en cómo eras y hace cinco años, cómo eras y hace diez años y cómo soy ahora, ¿vale? Los niños, la familia, las circunstancias no deben de ser obstáculos en el proceso de la mejora de nuestro estado. Tanto de ánimo, nivel de bienestar, de motivación, de rendimiento o de mejora general, ¿vale? Y deberíamos de hacer lo siguiente. Deberíamos de plantearnos a un mes, a tres meses, a seis meses y a un año. A corto, medio y largo plazo. A un año, un año a tres años, ¿vale? Entonces, si este proceso de evolución intentamos focalizarlo al tiempo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, vamos a conseguir un bienestar increíble y vamos a poder darle un sentido de vida esa mejora. Esa mejora puede ser desde empezar a hacer deporte hasta encontrarnos mejor con nosotros mismos o simplemente poder estar un poquito más saludable y más activo. O simplemente, si nuestro rendimiento no tenemos unos niveles medios, poder aumentarlo o mejorarlo. O poder simplemente ser más felices, ser más felices y constantes, ¿vale? O seguir como estamos y disfrutar de nuestros amigos y demás si ya lo estamos haciendo nuestros amigos, familiares y relaciones sociales en general. Porque al final, la semana tiene 168 horas. Son siete días con 24 horas cada uno de estos días. Solemos trabajar una media de entre siete y diez horas, ¿vale? Una media de entre siete y diez horas. Podemos poner once o doce en algunos casos o seis en otros casos, ¿vale? La dedicamos a dormir entre seis y ocho horas de sueño. Y todavía nos quedan entre cinco y siete, ocho horas de que hacer y labores familiares, sociales y demás, ¿vale? Dentro de esas cinco, seis y ocho horas deberíamos de plantearnos el estar un momento, el darnos unos instantes a lo largo de la semana. Quizás, pues mira, podemos empezar con tres días. Tres días martes, jueves y sábado, domingo. Por ejemplo, o lunes, miércoles y viernes o sábado. Podéis decidirlo vosotros. Podéis hacer lo que queráis. No nos vamos a meter hoy en eso. En lo que sí nos vamos a meter es en que nos demos valor a nosotros mismos. Que le pongamos corazón a cada cosa que hagamos y que vivamos la vida con entusiasmo, con pasión, con emoción y con energía. Y que demos lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Porque si damos lo mejor de nosotros y nos concedemos esos instantes y esos momentos para poder mejorar, eso lo vamos a saber transmitir al mundo y lo vamos a dar al final a nuestra familia, a nuestras personas, a la gente de nuestro alrededor, a nuestros jefas, a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Vamos a irradiar esa felicidad y ese proceso de mejora. Eso al final va a verse reflejado en nuestro exterior. Entonces debemos de enamorarnos del proceso. Y el proceso parte de la siguiente manera. Fijaros una estructura lógica semanal. Un calendario de qué vamos a hacer para mejorarnos a nosotros mismos. A nivel de bienestar, a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de motivación. Podemos establecer diferentes pilares. ¿Vale? El primer mes tal vez nos encontremos más cansados. Nos cuesta un poquito más ese momento para mejorar o para poder estar mejor con nosotros mismos. Podemos tener molestias musculares. O podemos simplemente no habituarnos a esas comidas o alimento y demás. Pero bueno, no nos vamos a meter en nutrición ni nada de eso. Nos vamos a meter simplemente en deporte, en ejercicio físico y en actividad física. ¿Vale? Dentro de esta actividad física puede ser senderismo, andar, montar en bici, salir a correr, lo que vosotros queráis. Pero vamos a darle valor al compañerismo, a la familia, a hacer las cosas en grupo. O hacer las cosas con nosotros mismos. Depende de lo que más os guste a vosotros. Darle importancia a esas salidas en grupo que podemos hacer el fin de semana con los amigos. O a esas salidas a media tarde o a última hora de la noche que podemos hacer con un grupo de carrera, con un grupo de senderismo, con un grupo de simplemente de estar en la casa y ver la tele. Un vídeo en YouTube de este tipo con ejercicio y demás y explicando un poco los entrenamientos que debemos de hacer. Pero darle importancia a ese ratito para vosotros. Concederos ese rato para vosotros, señores, señoritas. Felicidad, alegría, sonrisa de oreja a oreja. Motivación por encima de todo. ¿Vale? Bien. Ese primer mes va a ser un mes de adaptación. Nuestros músculos van a ir haciéndose y formándose a esos estímulos y a ese entrenamiento continuado. ¿Vale? A esa constancia, a esa evolución y ese proceso de evolución. Debemos de tomárnoslo con la mejor actitud posible y tenerlo y fijarlo como algo en el tiempo, que cada vez vamos a estar muchísimo mejor. Entre el primer mes y el tercer mes, nuestros músculos ya se van a ir haciendo muchísimo más. Nuestro sistema cardíaco, al final y respiratorio, va a ir mejorando. Nuestro corazón va a ir cada vez aguantando muchísimo más esos grados de intensidad en el tiempo. Luego, entre los tres meses y los seis meses o el año incluso, nuestros ligamentos, tendones y demás van a ir cada vez mejorando muchísimo más. Aunque necesitan un proceso de dos, tres, cuatro, cinco años, pero ya esos primeros meses y ese año van a ser suficientes para poder acomodar y acostumbrar a nuestro organismo y a nuestro sistema, tanto ligamentoso, tendinoseo, óseo muscular y demás, a adaptarse a ese ejercicio continuado. ¿Vale? Y luego viene la parte mental. Esta es la que más me gusta, esas reacciones químicas que se generan en nuestro cerebro a nivel de serotonina, adrenalina, dopamina y demás, que nos mantiene activos, enérgicos y nos hace pegar ese salto de la cama para coger y salir a hacer ejercicio, deporte y demás. O ese simple, esa chispa que nos da esa sensación de estar bien, de estar muchísimo mejor cuando estamos haciendo ejercicio. Porque tal vez estemos amargados, estemos tristes, desilusionados y demás, tengamos mil cosas en la cabeza y tengamos un estrés de mil demonios. Pero cuando tenemos ese momento y nos concedemos ese instante de egoísmo, como digo yo, ese momento para nosotros y las pulsaciones empiezan a acelerarse, todo se va desvaneciendo y al final solo quedamos la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo. Y eso es maravilloso. Cuando eso se vuelve una necesidad es cuando va surgiendo ese proceso de enamoramiento y esa mejora de rendimiento deportivo y al final bienestar integral con nosotros mismos. Así que señores, señoritas, la tarea de la semana es esta, enamoraros del proceso de mejora, ser mejor con vosotros mismos. Y como hemos comentado, ahora estamos como comunidad vida sana y esta plataforma va a ir creciendo cada día más. Esperamos ser cientos, miles, millones de personas que vayan buscando esa motivación, ese bienestar, esa energía, esa ilusión cada día para dar los buenos días con alegría y levantarse cada día con una sonrisa, oreja, oreja. Y poder irradiar y darle eso al mundo, exteriorizarlo y dárselo, vamos, que sean gente enérgica, que se note que ese tío, hostia, ¿y ese dónde sabe qué se ha hecho todo el tío ese qué? Porque es que debemos de transmitir energía, debemos de transmitir motivación, entusiasmo, alegría y generar eso, generar una serie de empatía y una sonrisa con la persona que nos está mirando. No ir por ahí con la cabeza agachada, el pecho caído y la cara basca mirando al suelo. Debemos de mirar al frente, arriba y al cielo y sonreír y disfrutar del proceso de mejora. Señores, señoritas, espero que esto os haya gustado, muchísimas gracias y me encantaría escuchar vuestros comentarios y ver un poquito cómo queréis que vaya encaminándose este canal de YouTube. Porque nuestra idea es poder ayudar a las personas en este proceso de motivación, de ilusión y mejorar sobre todo a nivel de rendimiento deportivo. Ojo, de forma un poquito más específica, enfocado al aire libre, a la naturaleza. Queremos enfocarnos en el senderismo, las carreras de montaña, las bicicletas de montaña, algo de carretera, lo que siempre por los caminos y esto y demás. Pero no meternos de forma ahí específica tanto en la nutrición como en el gimnasio, sala, esto, lo otro. Haremos vídeos también de ese tipo, pero nuestro foco y nuestro enfoque va encaminado al bienestar, a la naturaleza, a la motivación y a la energía que nos da el mundo y este lugar llamado... bueno, pues este lugar llamado mundo. Así que no me quiero enrollar muchísimo más. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros, dadle al me gusta y cada semana os traeremos un vídeo más. Vamos a intentar ir mejorando muchísimo más. Queremos empezar a editarlo todo, pero ahora eso, como hemos dicho, vamos a editarlo ahora con el rollo de la comunidad vida sana. Ya como marca, como marca personal, con todo patentado, temas de correo, ya sabéis. Tenemos ahí las páginas web, lo que es dentro de nuestra página web es vidasanaaleymarweb.gmail.com Pero ahora también tenemos la comunidadvidasana1.gmail.com Nuestro Instagram ahora es comunidadvidasana, ¿vale? Arroba comunidadvidasana. Nuestra página de Facebook también es comunidadvidasana. Nosotros tenemos nuestro Facebook personal al que también aceptamos a todo el mundo, que somos vidasana, aleymarvidasana, ¿vale? Y poquito más que deciros, me gustaría poder veros la semana que viene, que le deis al me gusta y que cada vez seamos más en esta grandísima plataforma. Podéis encontrarnos también nuestro grupo de Facebook, Comunidad Vida Sana Fit. Siempre a tope y siempre con energía. Así que señores, señoritas, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!